Líder en oftalmología con centros en Algeciras y La Línea dotados de la última tecnología y con los mejores especialistas te ofrece esta retransmisión. La Línea dotados de la última tecnología La Línea dotados de la última tecnología Transmitiendo las diversas salidas profesionales de las hermandades y cofradías de la ciudad de Algeciras. Comenzamos el domingo de Ramón con la hermandad de la Borriquita y de la Nación del Huerto. El lunes santo estuvimos acompañando a la hermandad de la Columna. Martes con Jesús cautivo Medinaceli. Miércoles con el exceomo y la chicofradía carmelita de los estudiantes. Jueves estuvimos con Nazareno con tres caídas y con el Santo Cristo de la Fe. Y en la jornada del viernes tuvimos también la fortuna, en este caso, de vivir de primera mano esa salida profesional del Santo Cristo yacente, que es el Santo Entierro, la Misericordia y la Sagrada Mortaja. Y hoy tenemos que oponer el broche final con la salida profesional de esta imagen del resucitado, que lo hará por primera vez. Es por ese motivo que vámonos ya a mostrarles cómo se encuentra la Plaza Alta, una plaza alta que se está preparando para vivir su última jornada, esa última jornada de carrera oficial y de estación de penitencia con esta imagen. Nuestra compañera Elsa Melcón se encuentra ya en los dedaños de la Plaza Alta, en ese templo mayor, en donde ella va a estar precisamente con protagonista. Ella va a tener la suerte de entrevistar a Manuel Delgado para que nos haga una valoración de cómo ha sido esta Semana Santa. Elsa Melcón, saludo, muy buenos días, feliz Pascua de Resurrección. Bueno, intentamos retomar. Sí, hola. Ahora, ¿me escuchas, no, Elsa? Sí, sí, sí. Te decía, ¿no? Sí, te escucho. Te decía que estabas ahora con el presidente del Consejo Local, en el que vamos a hacer una evaluación. Sí, a por él me voy. Vale, vale, vale. Lo tenemos aquí con nosotros, muy buenos días, antes de nada, saludos desde la Plaza Alta, donde en muy poquitos minutos, desde el templo mayor, saldrá el paso del resucitado, que como bien decías, bueno, pues es uno de los principales estrenos de esta Semana Santa. Nos acompaña el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras, Manuel Delgado Cerro. Muy buenos días. Buenos días, Felipa, ¿cuál es la resurrección a ti? Igualmente, Manolo, como digo, es uno de los días más esperados, uno de los estrenos importantes de esta Semana Santa, esa nueva imagen del resucitado, que además, bueno, precisamente, era el Cristo resucitado el que inspiraba, además, el cartel anunciador de la Semana Santa, algecireña, obra del pintor Fernando Huete. Y, bueno, pues un día importante para afianzar esta jornada del domingo de resurrección, esta jornada matinal, ¿verdad? Sí, efectivamente, nosotros, hoy es el día grande de la Semana Santa, hoy es el día de la resurrección. Por tanto, vamos a desfilar por primera vez por las calles de Algeciras con la nueva imagen de Jesús resucitado, otra de Israel Cornejo. Y, bueno, creemos que este es el culmen de todo lo que hemos trabajado y todo lo que hemos hecho, sacar a Jesús resucitado para que pueda bendecir ya de una vez por toda a Algeciras y que nos veamos como nos estamos viendo ahora mismo, ya un poquito libre de mascarilla, pandemia y todo esto, con las medidas de seguridad todavía sin arrojar la toalla. Y, gracias a Dios, pues hemos tenido una Semana Santa, yo creo que para nosotros bastante confortable, pero, bueno, pues eso lo tendrá que disterminar el pueblo de Algeciras y ver que el trabajo que hemos puesto lo hemos hecho con el cariño y el amor a la Iglesia y a las hermandades y confradías. Manolo, es una procesión que organiza el propio Consejo, pero que saca la hermandad, el paso lo saca la hermandad de Borriquita. ¿Esto va a seguir siendo así o en sucesivos años va a haber una especie de rotación entre todas las hermandades para que cada año sea una hermandad la que procesione junto al paso del resucitado? Efectivamente, esto va a ser rotativo, por ser la primera vez que sale, pues hemos empezado por Borriquita y continuaremos año tras año, según tenemos pensado el Consejo, de ir cogiendo el ciclo por orden de salida. Entonces, vamos a ver cómo lo encuadramos todo para que esto sea un antes y un después también de la Semana Santa de Algeciras, que la protección del resucitado, que tantas vueltas le hemos dado a los cofrades, tantos años, que hemos hecho de todo, y de noche, de día, hasta acá, carteles, Cristo vive y demás, pues creo que el Consejo, pues hemos tomado una medida que no sé si gustará o no, pero creemos que es la más idónea para nuestro pueblo. Eso hay que recordar que era una imagen que, bueno, que tradicionalmente pertenecía a la hermandad salesiana de Borriquita, pero que, bueno, en este caso, pues como nos apunta Manolo, pues como novedad tendremos que cada año lo hará, lo sacará una hermandad diferente. Hermandades, además, que ya con vistas al año que viene, porque aparte de hacer balance de la Semana Santa que ya está a punto de terminar, tenemos que ya empezar a hablar de la próxima, porque ya se empieza a trabajar en la próxima. Tendremos, además, una nueva hermandad en la calle. Efectivamente, bueno, según decide la Junta de Gobierno, cuando venga aprobada, porque la Junta de Gobierno todavía no ha venido aprobada de Cádiz, si lo que ha venido es aprobada la elección canónica de la hermandad, ya es hermandad, ya pertenece al Consejo, y en esta semana esperemos que tenga aquí la documentación necesaria para que puedan pertenecer de pleno derecho al Consejo. Bueno, tendremos que encuadrarlo dentro de la Semana Santa, viendo las opiniones de ellos y viendo la opinión del Consejo, que es el que decide en estas cosas. Por tanto, el buen entendimiento que tenemos tanto el Consejo como los directores espirituales con nosotros, pues creo que la encuadraremos en un día idóneo para ellos y que pueda salir a la calle con todo el esplendor que merece el trabajo que han hecho durante diez años. ¿Está decidido ya ese día, Manolo? No, todavía no. Todavía no nos hemos reunido. Ten en cuenta que fue la semana pasada cuando leí el decreto de elección canónica de la hermandad. No me he podido sentar con ello todavía por el tema de la Semana Santa, pero bueno, en breve os comunicaremos cuándo van a salir y demás. Como digo, pues también hay que hacer balance ya de esta Semana Santa que está a punto de terminar. La verdad es que todo ha salido bien, ha acompañado el tiempo, el público. Me imagino que contentos desde el Consejo después de dos años sin salir a la calle, ¿no? Bueno, efectivamente, no contento. Muy contento porque creo que el trabajo nuestro se ha visto reflejado en el público, se ha visto reflejado en los fieles, se ha visto reflejado en todo lo que hay aquí y bueno, siempre es mejorable. Ahora vamos a aceptar las críticas que espero que sean constructivas y que las críticas que tengamos pues sea para mejorar aún la Semana Santa, que no es otra cosa que mejorar la Iglesia y mejorar las estiras. Muy bien, pues muchas gracias Manolo por atendernos. Nosotros le dejamos ya que está ocupado para poder empezar en muy pocos minutos esa salida procesional porque, como decimos, está organizada por el propio Consejo, aunque son la cuadrilla de Costalero y el cortejo de Nazareno, la hermandad de Borriquita, la que en este caso saca el paso del resucitado. Paso del resucitado, que como habéis comentado y comentaba también el presidente del Consejo, pues tiene esa imagen nueva, obra del artista malagueño Israel Cornejo, una imagen que sustituye a la antigua imagen del resucitado, que era de Escayola, que era la imagen que hasta hace muy poquito pues había procesionado en los últimos años, además en la madrugada del sábado al domingo por las calles de la propia barriada, alrededor de la cofradía salesiana de Borriquita, de la iglesia de Salesianos. Y bueno, pues en el último año que tuvimos Semana Santa, antes de la pandemia, volvía esta procesión del resucitado a hacerlo el domingo por la mañana. Era también una gran novedad que se producía después de muchos años, como digo, haciéndolo en esa madrugada y sin hacer carrera oficial. Era entonces el momento de nuevo de sacar la cofradía a la calle por el centro, hacer esta carrera oficial en el interior de Plaza Alta y calle Convento. Pero en ese caso lo tenían que hacer con una imagen cedida por una cofradía de Ronda. Bueno, pues ya tenemos aquí a la propia imagen que tendrá Algeciras de su Cristo resucitado, que como decía en la presentación, pues también ha inspirado ese cartel anunciador de la Semana Santa 2022, que es obra del amigo Fernando Huete. En la Plaza Alta ya hay algunas personas, frente a la puerta de la iglesia de La Palma, a la espera de que en pocos minutos salga esta procesión, que cuenta además con representación de todas las hermandades y cofradías de Algeciras. Muchísimas gracias Elsa. Nosotros en un ratito volveremos contigo en el momento que se abran esas puertas del Templo Mayor. Nosotros, aprovechando este pequeño, estos cinco minutos que tenemos ahí en el aire, mientras que sale o no sale, vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida volvemos con la procesión del resucitado. Ya estamos de nuevo aquí en Ondas Decidas Tradición. Vamos a vivir la salida procesional del resucitado, en este domingo de resurrección, en el que vemos ya, pues como las diferentes hermandades y cofradías, en su representación, van saliendo por las puertas del Templo Mayor, en el que ven ustedes ahora mismo a esa cuadrilla de costaleros ya, a punto de meterse bajo los pasos en esta jornada ya de la Pascua de Resurrección. Un cortejo, pues que tiene previsto o tenía previsto su salida a las diez y media, cosa que ya están viendo ustedes en pantalla, y la recogida será sobre en torno a las doce menos cuarto. En el interior del templo empiezan a realizar esas tareas de preparación, y en el que vemos esa imagen, que es el gran estreno de esta Semana Santa, como nos anunciaba el presidente del Consejo a través de los micrófonos de Ondas Decidas Televisión, y en el que luce totalmente diferente, por ejemplo, al día de su bendición. En este caso vemos una túnica completamente blanca. Mientras que vemos la insignia de la hermandad del Nazareno, ese bacalao junto con sus miembros de la Junta de Gobierno. Y vemos la presidencia, ¿no?, al vicario, en este caso, para el campo de Gibraltar, a José Domingo Anzano, el director espiritual de La Borriquita, y veíamos a Manuel Delgado, presidente del Consejo, junto al primer teniente alcalde delegado del Área de Seguridad Ciudadana. En el interior del templo está nuestra compañera Elsa, y en el que poco a poco Elsa se va acercando ya esta imagen hasta las puertas del templo, ¿no? Sí, ahora mismo está el paso aquí bajado, junto a la puerta, a muy poquitos metros de la puerta, mientras sigue saliendo el cortejo que precede a este paso. Ya tenemos preparados a los acólitos, que van justo delante del paso, un paso de un Cristo resucitado, como bien comentabas, que va revestido con túnica blanca y que veremos profesional nada más salir de la iglesia por la calle Santísimo en primer lugar, Muñoz Cobos, posteriormente Regino Martínez, es decir, calle Ancha, para posteriormente bajar por San Antonio y ya iniciar desde calle Convento la carrera oficial para, por último, hacer su recogida. Pobre las doce menos cuarto, posteriormente a las doce tendrá lugar aquí en la Iglesia de La Palma la misa pontifical. Todas las hermandades estarán representadas en el altar mayor a través de sus bacalaos, esas insignias que representan a cada cofradía. Y estará oficiada por el párroco de La Palma, Juan José Marina, que además, como saben, también es pregonero este año de la Semana Santa. Ya están terminando los costaleros de tomar su sitio debajo de este paso para poder empezar en muy poquitos minutos esa primera levantada. Costaleros que, bueno, como decimos, pues son los costaleros de la hermandad salesiana de Borriquita, que es este año la primera, ¿no?, en esa rotación que nos anunciaba el presidente del Consejo que tendrá la procesión del resucitado, pues Borriquita lo hará este primer año y en próximos años, pues, irán alternándose el resto de... Hombre, si es como ha anunciado el presidente del Consejo, el año que viene tendría que ser, por ejemplo, la nueva hermandad, ¿no?, que ya está constituida, sería el próximo año, al siguiente será Exceomo, Mostaja, Tres Caídas y así sucesivamente. Sí, por orden de antigüedad, entiendo, ¿no? Sí, 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 por lo que yo he entendido a la hora de la explicación que... o en las declaraciones, mejor dicho, que ha hecho Manolo, entiendo que era de esa manera. Hace un día muy bonito, ¿eh?, José, en la calle. Un día muy bonito para disfrutar y en el que el tiempo acompaña muchísimo y la climatología, ¿verdad, Elsa? Sí, sí, para... La verdad es que hace un día un peleado precioso. Nos vamos ya, José, primero a levantar. Primero a levantar, vamos a disfrutar de este domingo de resurrección. Vamos a estar pendientes de lo que se manda aquí afuera, ¿eh? No, 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 no... Siempre, siempre subiendo, siempre, 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 siempre. Venga, y ahí no. Ya de frente con esto, papá. Bueno, izquierda atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya de frente. Bueno, la derecha. Dice el que manque. Bueno. Gracias. 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 Vamos a cambiar que voy a terminar, eh. Voy a bajar muy poquita a poco, la tensa que voy a terminar al contrario. Siempre andando al frente mi costuro derecho, eh. Poco a poco, venga, por razón. Bueno, Mateo, bueno. Bueno, tengo dos fronteras con él. Bueno, pararse y ponerlo ustedes. Primera marcha que se escucha en esta mañana de Domingo de Ramos, en el que esta imagen ya se encuentra enfilando la calle Santísimo. Una calle Santísimo que, como están viendo ustedes en esta multicámara, tenemos una pantalla ahora mismo en esa salida de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma. Tenemos otra cámara en calle Regino Martínez, justo la intersección con calle San Antonio, en el que hay la representación de todas las hermandades y cofradías de la ciudad de Fira. Y en esa calle Santísimo justo en el punto superior de la calle para vivir de nuevo una nueva chicota y una nueva revirada en esta linda mañana de Domingo de Resurrección, como nos estaba comentando nuestra compañera Elsa Melcón, en el que suenan las campanas del Templo Mayor anunciando que Cristo ha resucitado. Ese llamador perteneciente a la hermandad de la borriquita, como pueden ver ustedes en ese magnífico anagrama, y en el que se escucha el llamador de este paso. Juan Carlos Acuña es la persona designada para sacar por primera vez esta imagen del resucitado. Ya que recuerden que lo organiza el Consejo, pero quien fiscaliza, quien hace todo el cortejo y pone, en este caso, a cuadrilla de costaleros, es la hermandad de borriquita. Y como bien ha anunciado su presidente, en años venideros irán rotando por orden de antigüedad. Empezará la más Nobel y finalizará el ciclo con la más antigua. Disfrutemos de esta nueva marcha en esta fantástica mañana de Pascua de Resurrección. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya se me ha ido a la sombra, se me ha ido a la sombra, espérate. De esta manera van dando el Señor resucitado con esa túnica blanca, que esto de mi estilo le favorece muchísimo y ha sido un gran acierto el colocárselo y esa brillante potencia. La verdad que está luciendo hoy como debe de lucir, ya que estamos hablando que es el día más grande para todos, el día de la resurrección. Vemos por ahí a diferentes hermanos mayores, diferentes miembros de las juntas de gobierno y ese plano de él o esa espalda de él, como podemos observar, en el que parece que ya ha pasado por Muñoz Cobo y se adentra por calle Regino Martínez. Recuerden que el itinerario de esta procesión es muy cortita y que, como bien decía nuestra compañera Elsa, una vez finalizada esta procesión se va a celebrar una misa pontifical de la resurrección en la Iglesia de la Palma, en el que va a estar presidida por el padre Juan José María Javaneiro, que es el vicario episcopal para el Campo de Hidaltar, y también van a participar diferentes sacerdotes de la ciudad. Elsa, ¿por dónde te encuentras tú ahora mismo? Me encuentro en la misma puerta del ayuntamiento, en la tribuna de autoridades, en estos palcos, en los que cada día se han dado citas representantes de la corporación municipal en uno de los palcos y en el otro representantes de las hermandades, del consejo, también de los directores espirituales. Hoy, de nuevo, esta tribuna de autoridades, también con miembros del equipo de gobierno y de otros partidos políticos también representados en la corporación y otros representantes de la Semana Santa algecireña. Una Semana Santa en la que, como ya habéis comentado, cobra sentido con esta Pascua de Resurrección. Debe ser el día más importante de la Semana Santa para los cristianos, ya con Cristo resucitado, y de ahí que se busque que esta nueva imagen pueda tener una mayor devoción y seguimiento en la calle. En esta jornada de domingo de resurrección por la mañana, en la que, bueno, pues es verdad que llevábamos muchos años sin ver procesión por carrera oficial en un domingo de resurrección, salvo ese año previo a la pandemia en la que se estrenaba la jornada matinal del domingo de resurrección y que, bueno, pues poco a poco se busca ir afianzando este día porque, bueno, pues es el día de júbilo, ¿no?, para los cristianos y así han hecho repicar las campanas de la parroquia de La Palma en señal, pues de alegría porque, bueno, porque el Señor ya está resucitado. Vámonos de nuevo hasta esa calle Regino Martínez. En unos instantes volvemos contigo, Elsa, muchísimas gracias. Vámonos a ver cómo anda el Señor por Regino Martínez. Enpiando los otros, ¿cómo es? A ver, se usan los dos juntos. Bueno. Bueno. ¡Gracias! 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 Nueva chicota que acabamos de vivir por esta calle Regino Martínez, de esta bonita imagen del resucitado y en el que Elsa me llama la atención porque, claro, durante todos estos días atrás hemos visto a numerosos devotos, fieles, curiosos, personas que se han querido interesar un poco por esos desfiles profesionales. Pero, claro, hoy es domingo, hoy es domingo de resurrección, hoy parece ser que al ser un poco de mañana no se ve el mismo gentío, ¿no?, el mismo público que podíamos tener estos días atrás, ¿no? Es cierto que no hay tanta gente en esta calle Convento, por ejemplo, en la Plaza Alta como estos días atrás, pero a mí sí me ha sorprendido que cada día ha sido mucha, mucha, mucha la ciudadanía, mucho público el que ha querido acompañar a las hermandades, el que ha querido disfrutar de las procesiones. Son días difíciles, ¿no?, jueves, viernes, sábado y domingo, días complicados porque son días festivos, mucha gente tiene vacaciones, decide irse fuera para disfrutar de unos días en algún destino, ¿no?, hacer un poco de turismo y demás y, sin embargo, pues sí que hemos visto en la jornada del jueves y viernes mucha gente. Bueno, hoy es domingo, es un poco más difícil, ¿no?, quizás que la gente decida venir al centro a ver la procesión, hay mucha gente que incluso puede que ni siquiera lo sepa todavía, ¿no?, porque es que es muy reciente esta procesión en domingo de resurrección por la mañana y más después de dos años de parón que hemos tenido. Pero bueno, sí, sí que hay gente que se anima a salir a la calle este ratito para, bueno, para disfrutar de esta procesión del resucitado en la que no, en la que sí hay cortejo, pero no de penitentes, hay cortejo de hermanos cofrades que, bueno, ya desfilan por la calle convento precediendo el paso del Cristo. Bueno, pues celebramos esa noticia, ¿no?, en este caso en el que haya asistencia de público porque, por desgracia, años anteriores parecieron se daban un poco con la tecla, ¿no?, sino que muchas veces estaba el señor solo por las calles de la ciudad y como tú apuntabas anteriormente, pues se ha movido también muchas veces de fecha, empezó saliendo por la mañana, bueno, empezó de noche, después de mañana, después otra vez de noche, después esa noche se recortó y no llegaba ya hasta lo que era el palco de autoridades para hacer su estación de pretencia, tan solo lo hacía por las calles de su feligresía que pertenecían al Templo de María Auxiliadora y, desde hace unos añitos, se retomó otra vez esa iniciativa del domingo por la mañana y hoy, pues tras este parón obligado por parte de la pandemia, por culpa de la pandemia, pues volvemos otra vez con la gente en la calle y con la gente con ganas de poder disfrutar de nuestra Semana Santa, una Semana Santa, que en un ratito también haremos una colaboración con los políticos de nuestra ciudad para que nos den su punto de vista, ¿no?, en este caso, con el que podemos decir que ha sido días maravillosos, días en el que, pues poner un pero, ¿eh?, entiéndanme ustedes, ha delucido un poquito esas gotitas que pudieron caer el lunes o el martes, pero que no hicieron ningún tipo de daño patrimonial, ningún tipo de locuras, ¿no?, porque muchas veces que cuando cae lluvia la gente se pone disparatada y se pierde la compostura, ¿no?, no, en este caso todo fue muy bien por parte de las dos hermandades que le amenazaban agua y que en ningún momento, pues, pusieron en riesgo el patrimonio. Escuchamos a, en este caso, al capataz de este mar. Gracias. 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 Saludera. Saludera. Pues con esa revirá y con esa marcha se va adentrando por calle San Antonio y en el que en unos instantes vamos a disfrutar de su carrera oficial, de esta gran novedad para nuestra Semana Santa, como es la adquisición de esta imagen, de esta bonita imagen del Señor Resucitado. Y en el que, por cierto, Elsa Mechivan, que vamos a vivir también un momento muy bonito debido a una petalada que se va a producir muy cerquita donde tú te encuentras. Sí, una petalada aquí junto a la tribuna de autoridades, ese momento tan bonito, bueno, pues en el que llueven pétalos de flores desde los balcones para nuestras imágenes. A mí es una imagen que me parece muy bonita. Normalmente se produce con las vírgenes y en este caso pues también con el Resucitado que, bueno, pues para celebrar esa Pascua de Resurrección, también con esa lluvia de flores. Comentabas antes, José, bueno, pues esos cambios con el Resucitado que ha habido en los últimos años, en la historia reciente, ¿no? Yo creo que en cualquier caso son decisiones que buscan engrandecerse, seguir engrandeciendo la Semana Santa de Algeciras, que hemos visto en los últimos años que ha pegado un importante salto. Tenemos cada vez más cofradías en la calle. El año que viene tendremos una nueva procesión desde, bueno, de San García, ¿no? De la parroquia de San García. Tenemos, pues eso, la imagen del Resucitado totalmente nueva, nuevos acompañamientos, el desfile de la Legión ya tradicional, ahora desde este año también los regulares en ese miércoles santo. Yo creo que al final son todo medidas que quieren, eso, engrandecer aún más la Semana Santa algecireña. También esa primera fase de momento, ¿no?, de la nueva carrera oficial, con ese vallado permanente, engalanado con faldones, con el escudo de Algeciras, el escudo del Consejo Local de Hermandades y Cofradía. Esas sillas también permanentes en el interior de la Plaza Alta, que también era algo que, bueno, que demandaba mucho la gente, ¿no?, tener sillas donde poder disfrutar de la Semana Santa cómodamente. Yo creo que, bueno, esa primera fase de la carrera oficial fue un acierto y, bueno, ahora ya esperando a que se culmine el proyecto. Esperando a que se culmine ese proyecto es un atractivo más y, sobre todo, se le da la posibilidad a esas personas que tienen, por ejemplo, problemas de salud, personas que son mayores o simplemente personas que les gustan disfrutar de la Semana Santa de una forma diferente, sentado con su sitio. Y yo recuerdo cuando era pequeño que incluso el ayuntamiento disponía de unas sillas de plástico que las colocaba justo enfrente de las tribunas del ayuntamiento. Y, bueno, la gente allí se peleaba por a ver quién era el que cogía la silla, esa silla de plástico blanca. Vemos de nuevo esa levantada, pulso aliviado, en el que, de nuevo, pone esta imagen a andar, se dispone a andar con ese vuelo de la túnica que queda maravillosa. Viene que con el pie izquierdo y el tambor van adentrándose a lo que será lo histórico, la primera carrera oficial de este resucitado y que ustedes también van a ser parte de ello al verlo. ¡Gracias! 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 Suena una nueva marcha en esta calle Convento y comienza una petalada realizada por el equipo de mayordomía del Resucitado. ¡Gracias! 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 Se ha rígado de nuevo el paso del señor. Y así lo ha ordenado el fiscal de Paso, José Daniel, porque hay muchos fiscales, está el fiscal de Paso y el fiscal de la Hermandad. Uno fiscaliza todo el recorrido y otro es el que fiscaliza cómo debe de andar los diferentes pasos. Elsa, ¿dónde se encuentra ahora mismo? ¿Ha pasado ya la tribuna por parte también de los representantes de las diferentes hermandades y cofradías o ha llegado ya? Ahora mismo el paso detenido justo después de la tribuna, del palco de autoridades, más o menos, en la mitad más o menos de la calle Convento. Y bueno, ahora lo tenemos lleno de esos pétalos, en este caso de claveles rojos, que cubren parte incluso de la imagen y las potencias del Cristo también con esos pétalos, de estas pétalas que ofrecía el equipo de mayordomía y los chavales del nazareno. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Para pararse! ¡Abajo en ese martillo! ¡Gracias! 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 Se arriba, ese paso, ¿no? Se baja, para que todo el mundo lo entienda y en el que, Elsa, podemos ver ese contraste de colores también, ¿no? Gracias a esa petalada que hemos vivido en estos instantes y en el que el blanco y el rojo se mezclan. Sí, porque el esorno floral del paso también es blanco, la túnica blanca que además es un blanco resplandeciente, los faldones del paso también son de color claro y ahora mismo esos tonos rojos que los ponen los pétalos de los claveles que han tirado desde un balcón justo enfrente del ayuntamiento. Cuando escuchamos los sones que nos ofrece en este caso la banda de la caridad de Jerez, ahora mismo el paso a Riado justo antes de entrar en la Plaza Alta en la que hay gente, hay gente sí que se puede ver, gente que sale a disfrutar de este domingo en el que como decíamos al principio de la retransmisión, el día acompaña de nuevo, hace un día precioso, el cielo está completamente azul, no hay nada de viento, una temperatura prácticamente veraniega. Vemos que hay terrazas de los bares que están llenas, que también esto es Semana Santa, Semana Santa también es dar vida a una ciudad, mover la economía y que también los negocios puedan disfrutar de unos días buenos, después de tantos meses malos, así que en ese sentido también todo ha salido muy bien en esta Semana Santa porque el tiempo, salvo como comentabas esas gotitas de nada, el tiempo ha acompañado. El tiempo ha acompañado y fíjense qué maravillosa imagen nos ofrece ahora nuestro realizador. Vamos a escuchar a Juan Carlos Acuña. Fíjense en esos tres golpes, no hace falta incluso de tener que llamar, en este caso con voz alta. El primer toque es todo el mundo al palo, el segundo se mete en los riñones ya y el tercero se levanta de esa forma aliviada y en el que no va al cielo. Comienza ahora a andar para entrar por, en este caso, la plaza alta cuando suena la pasión. Comienza ahora a andar para entrar por, en este caso, la plaza alta, la plaza alta, la plaza alta, la plaza alta, la plaza alta. La plaza alta alta, la plaza alta alta. Poco a poco y otra, poco a poco, ¿eh? Estoy llamando a la izquierda a la acta hasta que no lo querí que lo buscame. Que no he parado. Más tranquilito ahí atrás, ¿eh? Tal como va, tranquilo. Más tranquilito ahí atrás, ¿sabes? Más tranquilito ahí atrás, ¿eh? 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 En este caso, ¿eh? Más tranquilito ahí atrás, 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 ¿eh? de la autorización por parte del Consejo Local, en este caso de la diócesis de Cádiz y Ceuta, de la aprobación de esos estatutos de la nueva hermandad, una nueva hermandad que si lo ven oportuno en este caso, los miembros de esa futura Junta de Gobierno realizarán su estación de penitencia en el 2023. Una intención que tienen y que han dicho y manifestado de forma pública. Veamos también por ahí en esa tribuna a Maite Jurado, hermana mayor de Borriquita, a la que hay que felicitarle no solamente por hoy, por el cortejo de hoy que está saliendo muy bien, sino también por el domingo de Ramos, que fue un domingo de Ramos fantástico. Ahí vemos la misma operación que decíamos antes, uno al palo, dos se meten los riñones y ahora este tercero se levantará de forma a aliviar el paso del sillo. ¡Vamos! ¡Vamos! Repican de nuevo esas campanas anunciando que Cristo ha resucitado. Suena una nueva marcha. Suena un gran suena una gran suena un gran suena suena la lista suena y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está parado! Poco a poco y atrás, sigue a la derecha al lado. Bueno, 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 venga de frente con él. Estoy adelante una mijita la mano. Estoy adelante una mijita la mano. ¡Viva la mano! Ah, a la derecha, a la derecha. ¡Gracias! 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 Se arriba el paso. Elsa, estamos ya casi casi a punto de vivir. ...y vi las últimas chicotas que esta Semana Santa 2022 va a dar... ...porque estamos ya a las puertas del fin... ...aunque sí es verdad que comienza ahora esta parte ¿no?... ...del tiempo ordinario y en el que ahora llegará el Rocío... ...llegará el Corpus, llegará el Carmen, llegará la Palma... ...y así sucesivamente... ...pero este ciclo ya de Semana Santa termina hoy... ...y aquí donde tú estás ahora mismo. Sí, últimos minutos, apenas 10 minutos... ...para esa recogida del Resucitado fijada a las 12 menos cuarto... ...para posteriormente a las 12 como anunciábamos... ...al comienzo de la retransmisión... ...dar paso a la misa pontifical, esas campanas que escuchabais repicar... ...era en este caso de la Capilla de Europa... ...que también anuncia así la Pascua de Resurrección... ...como digo pues sí, quedan muy poquitos metros... ...para que el paso del Resucitado termine... ...este desfile procesional, este corto... ...pero bueno, a la vez agradable desfile procesional... ...por el centro, únicamente por las calles del centro... ...salida desde la Iglesia de La Palma... ...y lo hemos visto recorrer, calle Ancha... ...para bajar por San Antonio y ya... ...hacer esa estación de penitencia por la carrera oficial... ...y de nuevo podemos escuchar las campanas... ...en este caso de la Iglesia de La Palma... ...anunciando esa llegada ya de la imagen... ...esta nueva imagen, esta nueva talla... ...del Resucitado de Algeciras. ...esa nueva talla que, como bien te decía... ...el presidente del Consejo, es el gran estreno... ...de nuestra Semana Mayor... ...esta nueva imagen en el que vamos a vivir de nuevo... ...esas últimas chicotas... ...en este domingo grandioso de Resurrección. ...Vivita la Primera, vivita la Primera... ...bueno familia, esta manita va por todos ustedes, eh... ...porque me habéis regalado una Semana Santa... ...que no olvidaré mi vida... ...¿me estáis escuchando? ...os quiero a todos... ...venga de frente con el corazón... ...pues nada, le ha regalado al capataz... ...una Semana Santa única y muy especial... ...porque��, que no lo ha regalado a que... ... ...epa... ... ... ¡Gracias! 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 Alargarle el paso una mica más. ¡Muy tranquilito, eh! Vete llamando a la derecha hasta que yo te diga lo contrario. Siempre andando al frente. ¡Muy tranquilo, muy tranquilo! ¡Esto es parado! ¡Esto es parado! ¡Abravo piedra parado! ¡Abravo piedra parado! ¡Está de enfrente con él! ¡Uy! ¡Fuera a cambio! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Y atrás! ¡Está llamando a la derecha adelante, a la izquierda atrás! ¡Abravo piedra! ¡Bien! ¡Bien! De esta forma y con esa magnífica marcha interpretada por la banda de cornetes y tambores Santísimo Cristo de la Caridad Santa Marta de Jerez, se planta esta imagen ante los pies de la patrona. Comienza a revirar poco a poco, sin dar nunca la espalda a los fieles y devotos. Estamos ante la última revira en las calles de Algeciras. De este señor resucitado. Se engarza una nueva marcha de la que vamos a poder disfrutar en este día. Glorioso día de Pascua de Resurrección. ¡Va a soltar! 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 De este día, muy contento. ¡Halbait! ¡Gracias! 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 Tengo al lado una persona perteneciente al Consejo Local, que es mi amigo Paco. Está levantada, se la vamos a dedicar a toda la permanente. Pero en especial, Paco ha sido uno de los que ha luchado muchísimo porque esté resucitado aquí con nosotros. Y en agradecimiento, el Cristo lo ha dejado vivir todavía muchos años porque tiene que hacer mucho trabajo aquí. ¿Eh? Entonces esta entrada se la vamos a dedicar a él y a toda la permanente. ¿Estamos? Y pendiente a lo que yo mande desde afuera nada más, con el tinte de la puerta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Es una levantada dedicada al amigo Paco, gran persona, gran trabajador y que nos alegramos muchísimo de que esa intervención que tuvo a principios de año haya salido bien y que siga con nosotros durante muchos años, porque le repito, es una persona que trabaja muchísimo por la Semana Santa ajecireña y ya como persona, como ser humano es espectacular. Vamos a vivir esa recogida de esta imagen del resucitado. ¡A ella es más, que nosступará! ¡Tienes las perros, aunque no nos lleve la embajada! ¡Ase, estos tres. ¡Mamá, vamos, vamos!!! ¡Gracias! 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 Bueno, los concejales especialmente implicados en la Semana Santa, Jacinto, si te parece, bueno, vamos a hablar con él para que ya nos haga esa primera valoración, ¿no?, de esta Semana Santa que ya sí se da prácticamente por concluida. Vamos un poquito hacia abajo, Jacinto, que tiene pocos minutos porque le están esperando para empezar la misa. Así que, bueno, Jacinto, como digo, ya la Semana Santa prácticamente terminada y tengo que hacer esa primera valoración de una Semana Santa muy especial después de dos años sin procesiones, después de dos años en los que había muchas ganas de salir a la calle, tanto las hermandades como la ciudadanía. Hemos visto al pueblo de Algeciras completamente volcado con esta Semana Santa. Bueno, ha sido una Semana Santa muy esperada, la Semana Santa del reencuentro y había muchas ganas por parte de los ciudadanos, por parte de todos, ¿no?, de los cofrades, del ayuntamiento, por parte de todos, de recuperar nuestra Semana Santa de la manera habitual que estamos. Yo creo que hemos llegado casi, casi a ser una Semana Santa normal. La verdad es que yo estoy muy satisfecho y muy contento con todo el resultado que hemos tenido, ¿no?, tanto a nivel cofrade que todas las hermandades. Algeciras ha sido de las pocas ciudades que ha tenido la gran suerte de poder ver procesionar todos los días a sus hermandades, que todas las hermandades han salido a la calle y después a nivel municipal creo que el resultado ha sido bastante bueno. Yo sí quiero dar un agradecimiento y además muy sincero y de verdad porque la labor que han hecho la brigada de ferias y fiestas con el montaje de la carrera oficial, la labor de la policía local, de protección civil, de los trabajadores de limpieza, en definitiva de todos los trabajadores municipales que han intervenido de una manera u otra en los desfiles procesionales y en el conjunto de la Semana Santa, creo que hay que reconocerlo públicamente y agradecerlo, ¿no?, y por supuesto la labor del consejo, del consejo local de hermandad de cofradía con Manolo Delgado como su presidente y con toda la permanente. Creo que ha sido una semana muy intensa la que han tenido, la que hemos tenido todo, pero que el resultado, y lo hemos visto ya como culmen esta mañana con bastante público en la calle, con un día espectacular y la verdad es que creo que la Semana Santa del 2022 será recordada por muchas cosas, por ser la vuelta o el reencuentro, pero también por el éxito que ha sido. Por además, por ese gran estreno de esa nueva imagen del resucitado, una nueva imagen para Algeciras, como decía Jacinto, pues muchas delegaciones municipales implicadas en esta Semana Santa, en la organización de la Semana Santa, Jacinto, el dispositivo de seguridad fundamental, hay que destacarlo, hemos visto mucha presencia de agentes, por supuesto, policía local, policía nacional, para que todo transcurra con normalidad. Sí, sí, ha sido un dispositivo muy intenso, que como lo hemos tenido los años anteriores, pero además donde hemos tenido una colaboración muy importante, y lo acabas de decir, una colaboración muy importante con la Policía Nacional, donde hemos podido ver policía nacional de una manera continua en nuestras profesiones, y la verdad es que muy satisfecho, no ha habido ningún incidente que destacar, ningún incidente que lamentar, y todo ha ido pues con absoluta normalidad, como debe ser. Jacinto, también responsable del área de seguridad ciudadana en el ayuntamiento, muchísimas gracias. Tenemos también con nosotros al alcalde de la ciudad, que nos va a ofrecer también esta primera valoración. Bueno, alcalde, muy buenas, retomo donde me quedaba con Jacinto, destacando esa gran seguridad, ese despliegue de seguridad, policía local, policía nacional, haciendo que todo transcurra con normalidad, sin incidente, ha sido una Semana Santa espléndida, alcalde, ha salido todo mejor imposible, ¿no? Ha salido muy bien, porque tenía muchísimas ganas, todos los ciudadanos estaban con muchísimas ganas de Semana Santa, y bueno, pues Elsa, yo creo que también estaban las hermandades y cofradías con muchas ganas, y nosotros hemos echado el resto, nosotros hemos echado el resto, el ayuntamiento, y de hecho, como usted hablaba de seguridad, creo que la gente no era consciente, y es bueno, porque hay que pasar desapercibido, pero hemos redoblado esfuerzos con nuestros policías locales, hemos tenido, bueno, bueno, unas prolongaciones de jornadas tremendas, y después también se ha visto a la Policía Nacional patrullar, no se da cuenta la gente de algunos coches cruzados en ciertas calles, bueno, hacerlo un poco discreto, que es como también tiene que ser para que la gente piense en Semana Santa, en los pasos, en la familia, en los amigos, y no piense en otras cosas, no se dé cuenta de otras cosas, es magnífico. Además, alcalde, bueno, también lo hemos querido destacar a lo largo de estos días, las retransmisiones que, independientemente del sentido espiritual, que para los cristianos tiene la Semana Santa, ese sentir, ese fervor religioso, también la Semana Santa es un momento de riqueza para una ciudad, hemos visto mucha gente en la calle, y eso ayuda a un sector de la hostelería que además lo ha pasado muy mal en los últimos dos años. Sí, todo va acompañado de ese bullicio, el poder ver los pasos de Semana Santa, además las imágenes estaban muy bellas, no se ha dejado estos dos años de trabajar en ello, el Ayuntamiento ha colaborado desde siempre, yo creo que esta ha sido la mejor Semana Santa de la historia, el año que viene, a ver cómo la superamos, y ustedes también se han hartado de trabajar, porque el despliegue de Onda Algecina de Televisión con todos sus compañeros y usted misma ha sido un despliegue de AUPA, es decir, han podido llevar a las casas lo que no se podía o no se quería, sobre todo las personas mayores, más de un comentario he escuchado de agradecimiento, todo lo empezamos ya en la pandemia, cuando hicimos aquel acuerdo con el Consejo para que hubiese misa los domingos, además el vicario quiso que fuese en cada parroquia distinta para que estuviese toda la ciudad representada y lo conseguimos, más que nunca en esos momentos donde las personas que necesitaban ese acompañamiento religioso y no podían, por seguridad o porque no podían, porque estaban impedidos, tuvieron su misa y ahora pues ustedes han redoblado esfuerzos, han recogido los mejores momentos, los momentos más íntimos, los más intensos y también, como usted decía, el bullicio, el bullicio controlado, que es una gran alegría y que no haya mesas para cenar o para comer, también es una alegría. Recuerdo que mi esposa acompañó a la esposa del coronel de Regulares porque para la Legión sí tenemos preparado algo, para Regulares como era el primer año que lo habíamos conseguido, lo habíamos conseguido ya afirmativo de que venían hace tres años, pero la pandemia lo impidió. Al final fueron buscando y bueno, un trozo de pizza de pie en un rincón se tuvieron que tomar, no encontraron otra, no encontraron nada más, pero bueno, se la tomaron con gusto porque esa alegría que vemos en la restauración también es una alegría, como bien ha dicho, para todos nosotros porque lo han pasado muy mal y necesitamos reverdecer y recrecer con turismo y hemos traído mucho, ha habido muchísima gente, más que nunca, a ver a su gente, a su familia, a sus amigos a Algeciras en Semana Santa, cuando lo normal en Algeciras era que en Semana Santa todo el mundo lo preparaba para salir de viaje fuera de Algeciras. Se han cambiado las tornas. Ha sido inevitable, alcalde, durante estos días también esas referencias continuas a los años malos de la pandemia, a toda la gente que nos ha dejado y a toda esa gente que ha habido que ayudar en eso, de eso sabe mucho el Ayuntamiento de Algeciras, de ayudar a los que más lo necesitan y también las hermandades, que ese es su verdadero sentido, ayudar a quienes peor lo están pasando. Nosotros hemos pasado en Algeciras de 1.700 familias que necesitan ayuda de algún tipo social a lo largo del año, de 1.700 hemos pasado a 5.000 familias. Eso solo el Ayuntamiento no puede, si no es gracias a ONGs y especialmente Caritas. Y con las hermandades hemos mantenido el mismo acuerdo, aunque no han procesionado, primero porque el año pasado tuvieron la feliz idea, muy aplaudida por lugares a veces con más capacidad que nosotros, por el número de habitantes, de presentar cerca de los ciudadanos las imágenes. Eso fue muy atractivo por parte del Consejo, muy atractivo. Y después el dinero lo han invertido en ayudar a las personas más necesitadas, de una manera muy discreta, como todos, todas las ONGs lo han hecho de una manera muy discreta, pero muy eficaz. Alcalde, nos quedamos sin tiempo, ya solo nos queda, bueno, pues decir que se seguirá... Sí, que se seguirá trabajando para seguir engrandeciendo la Semana Mayor de Algeciras, no me cabe duda. Quedan muchos proyectos por delante, lo hemos comentado, segunda fase de la carrera oficial. Bueno, habrá tiempo de hablar de ello, no quiero entretenerle más. Muchísimas gracias por atendernos, solo queríamos recoger esas impresiones también de la primera autoridad municipal. Muchas gracias, y de nuevo gracias a todos ustedes, a todo el equipo, los que estáis en cámara, los que estáis detrás, que habéis hecho posible llevar tantos y tantos momentos importantes a todos los domicilios. Muchísimas gracias, alcalde. Con esas palabras nos quedamos, y yo desde aquí, pues también solo me queda ya despedirme en las puertas de esta parroquia del Templo Mayor de la ciudad, cuando está a punto de comenzar esa misa, que ya espera a las autoridades de la ciudad para poder empezar, y yo pues también me quedo con eso, ¿no? Si el verdadero sentido de las hermandades es ayudar a quienes peor lo están pasando, pues nuestro sentido, como bien decía el alcalde, también es llevar a las personas que no pueden salir a la calle, que están enfermas, que están impedidas, pues llevarles esas estampas, ¿no?, de la Semana de Pasión de Algeciras, esas imágenes, sonidos en los rincones, que nosotros hemos creído más representativos de la Semana Santa, pues llevárselo a todos los hogares para que disfruten un poquito de esta semana importante en la ciudad. Elsa Melcon, compañera, muchísimas gracias, enhorabuena por tu gran labor durante este día. Buenos días y, sobre todo, feliz Pascua de Resurrección. Igualmente. Y estos agradecimientos, pues lo tengo que hacer extenso a todos los compañeros de esta casa porque cada día hemos sido cerca de una veintena de personas trabajando por y para la ciudad de Algeciras y esos algecireños que se encuentran fuera de nuestro municipio, como pueden ser en otros territorios de la geografía española o incluso fuera de España. Nuestro servicio, como tenemos que ser, ¿no?, un servicio público, hemos intentado, como decía nuestra compañera Elsa, mostrarle cada instante, cada segundo, cada momento de cada hermandad y cofradía durante estos seis días, desde el pasado domingo de Ramos hasta este domingo de Resurrección. Solamente tengo palabras de agradecimiento a cada uno de los profesionales que conforman esta casa por el gran esfuerzo, el gran trabajo realizado y en el que ha supuesto que ustedes estén disfrutando desde sus casas. También, desde aquí, mandar un mensaje de ánimo a todas las personas que están pasando por esos malos momentos o bien que están pasando por una enfermedad o se encuentran hospitalizadas. Gracias a ustedes ha sido también ese sentimiento o ese plus para que nosotros estemos realizando nuestro trabajo porque sabemos la importancia que tiene para alguno de esas personas que no han podido salir a la calle, visitar o orar a sus titulares. Sin más dilación, gracias. Gracias. Nos vemos el próximo jueves en Bajo Palio. Esperemos que esos fallos que hemos tenido nos lo perdonen porque seguramente el año que viene mejoraremos. Porque el año que viene, les aseguro que el 2023 será una gran Semana Santa y esta casa volverá a ofrecerle los mejores sitios de interés y la mejor retransmisión de Semana Santa aquí, en Ondas Que Ciras Televisión. ¡Gracias! 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 Los especialistas te ofrece esta retransmisión.